Eso no le gusta al presidente, a este presidente populista y mentiroso. Eso no le gusta a López Obrador porque lo que él quiere es cooptar al INE. Pues como ya es costumbre, una de las senadoras con menos iniciativas presentadas, Kenia López Rabadán, se lanzó una vez más en contra del presidente López Obrador. Lo llamó dictador, lo insultó, lo denostó. Y bueno, hoy es nuestra labor que todo México se entere qué tipo de persona es ella, qué tipo de senadora tenemos. Amigas y amigos, pongan mucha atención la próxima vez que vayan a votar para evitar que estos pelmazos lleguen a ser representantes populares. Nunca más, nunca más políticos como esta señora, Kenia López Rabadán. Así que vamos a arrancar con la información. ¿Qué fue lo que dijo esta señora que no hace nada más que escupir para arriba? Vamos a escuchar. Desde el Senado de la República agradecer a los cientos de miles de mexicanos libres que acudieron al Zócalo Capitalino y que acudieron a las plazas de todo nuestro país. Muchas gracias desde aquí, muchas gracias por esa visión democrática, muchas gracias por esa valentía. Sin lugar a dudas, nos faltó Zócalo porque estuvo desbordado. Más allá de la violencia de López Obrador tratando de desvirtuar esta marcha pacífica, México dice ya basta. Sin lugar a dudas, este domingo ha sido un día democrático, rosa, a favor de las instituciones. Obviamente, eso no le gusta al presidente, a este presidente populista y mentiroso. Eso no le gusta a López Obrador porque lo que él quiere es cooptar al INE. Lo que él quiere es amarrar al árbitro electoral y por eso México salió a las calles para decirle a López Obrador se está equivocando. Hoy nuevamente, López Obrador dice que el INE, desde su perspectiva, es un aparato antidemocrático y voy a citarlo, abro comillas. Dice López Obrador que han utilizado para llevar a cabo fraudes electorales. Señor presidente, su elección fue un fraude, su elección no estaba acompañada de la legalidad porque, según yo, el INE certificó, señor López Obrador, su elección. Usted lo que tiene que hacer es aceptar que quiere robarse al árbitro electoral porque sabe que van a perder las elecciones. Desde aquí, un abrazo fraterno a las mujeres y hombres libres. Desde aquí, una exigencia pública a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente, ya ha pasado la etapa del Ejecutivo, ya ha pasado la etapa del Legislativo. Ahora toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación limpiar el cochinero que hicieron los legisladores de Morena. Un presidente populista, mentiroso, es lo que dice Kenia López Rabadán, que van a limpiar el cochinero que hicieron los legisladores. Señoras y señores, yo insto a Kenia López a ponerse a hacer su chamba. Yo insto a Kenia López a ponerse a legislar y a dejar de lanzar este tipo de objetivos contra el presidente López Obrador y contra el pueblo de México. Porque hay que recordar que el presidente López Obrador fue electo democráticamente y que él, a diferencia de muchos otros políticos, sí representa la voluntad popular. Él sí recorre. Él sí le pregunta a la gente qué es lo que necesita. Él sí conoce todos los municipios de nuestro país. No es como aquellos senadores que dicen que en línea ven sus municipios, que en línea, que son diferentes. Me da tanta vergüenza escuchar personajes como Lili Telles, que fue la autora de este tipo de comentarios, como a Kenia López, como a Xochitl Galvez, diciendo que pueden ellas ser representantes del popular, representantes del pueblo, pero que no tendrían por qué preguntarnos nada. Señoras y señores, el presidente López Obrador es un verdadero demócrata, a diferencia de estas... de estas... no quiero decirles... no quiero decirles ningún insulto, así que, a diferencia de estas senadoras. Kenia López Rabadán sentenció que la Suprema Corte de Justicia tendrá que limpiar el cochinero de la reforma electoral, así como lo vivimos en este video que acabamos de reproducir. Para que el decreto llegue al diario oficial, debe de ser turnado al federal, y proceso se retrasó debido a que no había sido firmado por Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Krill le explicó que decidió no firmar inmediatamente debido a equivocaciones en el documento. En específico, aseguró que se eliminaron varios párrafos. El documento se suscribió hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque hubo errores de técnica constitucional por parte de la colegisladora. Seguramente fueron errores involuntarios, pero fueron errores y dice que por eso no firmó, no por... supuestamente no por frenar el proceso. Con anterioridad, los partidos del PAN, el PRI y el PRD, impugnaron la parte de la reforma electoral relacionada con la Ley General de Comunicación Social a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y pues bueno, esta fue la cosa, este es el chisme que se dijo. Por su parte, Kenia López Rabadán ya le había dicho que a Yasmín Esquivel, que era una traicionera, al presidente López Obrador le dice mentiroso, a Mario Delgado le dice títere, y así se le ha pasado a esta señora que está repartiendo títulos calificativos, adjetivos calificativos, pero pues si me preguntan qué iniciativas ha presentado, si me preguntan qué beneficios le ha traído a sus representados, pues no, la verdad es que no le sabría decir, porque no hay registros de que Kenia López Rabadán haya hecho algo relevante por los que representa. La vicecoordinadora del PAN en el Senado acusó al dirigente morenista de tener nexos con la delincuencia y con el huachicol. La senadora por parte de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, llamó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el títere del titiritero, luego de que el político desestimó la congregación en favor del INE que tuvo lugar en el Zócalo el pasado 27 de febrero, ya hace una semana. En su conferencia semanal, conocida como la Contramañanera, se pidió la opinión de la legisladora con respecto a los comentarios de Delgado Carrillo y le llamaron el títere del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Mario Delgado se defendió y señaló que políticos como García Luna, como Calderón, son los que no se tocaban y que hoy ya afortunadamente ya se tocan. Dijo también que el movimiento, que esta protesta tenía como pantalla lo del plan B, la reforma electoral, pero que lo cierto es que no era una marcha ciudadana, sino que es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, señaló Mario Delgado Carrillo. Pues, amigas y amigos, ¿cómo ven esos temas? ¿Cómo ven a la senadora Kenia López Rabadán, que no ha dejado, no ha dejado de cacarillar o cacaratear, o cuál es el término correcto, cacaraquear, lo que hacen los cotorros? Bueno, pues, amigas y amigos, yo ya me voy. Les agradezco que hayan estado pendientes de lo que subimos, de nuestros contenidos. Seguimos de vez en cuando publicando y les vuelvo a insistir con lo mismo. Les pido una disculpa por resubir videos. La verdad es que los últimos días se han puesto complicadas las cosas para grabar en medio de las labores en las que me desempeño. Sin embargo, pues, estoy haciendo el mejor esfuerzo posible para tener videos nuevos todos los días, pero a veces me es una labor imposible. Pues, dicho esto, espero que me entiendan. No se me desesperen si vuelven a ver el video. Nosotros no pedimos apoyo de nadie, no pedimos financiamiento de nadie, no pedimos a ustedes menos. Les vamos a pedir alguna suscripción o algún dinero, pero lo que sí queremos, y si nos pudieran hacer el favor, es seguir visitando nuestro contenido porque es la forma en la que nosotros podemos seguir financiando este proyecto y que es gracias a ustedes y que es gracias a su confianza. Así que, bueno, en otras palabras, compartan mis videos, aunque sean repetidos, y entiendan, por favor, qué es la forma en la que ustedes nos están apoyando y en la forma en la que nosotros podemos apoyar a este movimiento de regeneración nacional. Amigas y amigos, ya vamos a finalizar este video. Recuerden que la historia la hacemos todos, así que informe, reactúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!